Mi nombre es Erlinda y Nuestro México del Futuro es con menos violencia, con más hospitales, más seguridad, que los jóvenes tengan mayor educación, más oportunidades para superarse, que a los políticos se les baje el sueldo y ayuden a más instituciones, que haya más oportunidades para los que tienen bajo sueldo, o sea, los que tienen menos educación.